Las cuatro zonas básicas de salud de San Sebastián de los Reyes amplían las restricciones de movilidad hasta el próximo 8 de febrero. Así lo ha anunciado Elena Andradas, directora general de Salud Pública, en la rueda de prensa ofrecida esta misma mañana junto al viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, Antonio Zapatero, para informar sobre la situación epidemiológica y asistencial en la Comunidad de Madrid. Andradas ha explicado que debido a la situación epidemiológica con una tendencia de transmisión que continúa en aumento, las restricciones en diversas poblaciones, incluido San Sebastián de los Reyes al completo, se prorrogan durante siete días hasta las 12 de la noche del lunes 8 de febrero como medida de contención del contagio. Estas cuatro zonas básicas de salud comprenden la totalidad de nuestro municipio, por tanto, no se podrá entrar ni salir de San Sebastián de los Reyes hasta la fecha indicada salvo por causa justificada. Por otro lado, el próximo lunes 1 de febrero comienza en Sansa la realización de test de antígenos dirigidos a toda la población. El Ayuntamiento ha determinado que se realicen en el Centro de Formación Ocupacional Marcelino Camacho, que cuenta con circuitos de ventilación y amplias salas para mayor comodidad y seguridad tanto de los sanitarios como de los asistentes, además de encontrarse muy cerca del centro de la ciudad y tener posibilidades de aparcamiento. Y el Ayuntamiento también ha destinado todos los recursos a su alcance, materiales y humanos, para garantizar la seguridad sanitaria y un óptimo desarrollo de estas pruebas, que también cuentan con una dotación básica de la Comunidad de Madrid y la colaboración del personal de Cruz Roja Española. Para acudir a estas pruebas, la ciudadanía será citada mediante SMS por el Servicio Madrileño de Salud. Las dudas más frecuentes se pueden consultar y resolver en la web municipal.